El sueño del sátiro Yo soy el que espanta a la mujer virgen Entre horribles pesadillas y sueños hermosos Me la parezco, yo, el viejo sátiro Horroroso de aliento, asqueroso y horripilante Que le acaricia con sus uñas negras de mugre Y le toco los pechos y le beso en la boca Haciéndolo sudar Y qué asco siente la señorita Y me habla entre sueños diciéndome Si te he ofendido, no fue mi intención Yo tengo escondrijos y ando en las sombras Me oculto de los hombres porque he salido a pasear en sueños con la muchacha Y cuando me la encuentro en la noche, le saludo en sueños Y cuando ella me ha entregado su amor, yo no la he traicionado La oscuridad es mi amante impúdica Porque a plena luz de las estrellas le he sonreído a la mujer virgen No adoro a ningún jadeondo Y yo me he separado de los hombres Como un sátiro poeta Necesito una doncella para existir y vivir Porque no conozco a la muerte ¡Yo soy el sátiro! Ninfas de los bosques Conjuren a Venus Afrodita Cantando una canción agradable al oído de esa mujer virgen Al punto De mi romance vulgar ¡Sí! Yo soy ese sátiro De cabello enmarañado Ese macho cabrío Que porta una máscara de pantera De leopardo Con el que sueñan las vírgenes Y que asqueadas de mi lujuria Se despiertan llorando en medio de la noche Húmedas de placer De la lujuria Entre sueños Y pesadillas ¡Yo soy el sátiro! ¡Corran vírgenes! El que se asoma a tu virtud Soy yo ¡El sátiro! Así Yo soy el amante de tus sueños El sátiro El amante de la doncella Quien te ataca bestialmente Y sin compasión te besa Toda la piel Y te revuelca entre pesadillas De amor vulgar Yo soy el amante de aliento asquerioso Y de agradable boca Horripilante y bello El más hermoso Y el más feo Yo soy el amante de tus sueños virginales Como eres un niño ciego Sea mi mano lujuriosa La que prepare tu arco Lasivo Tu cupido Tensar la cuerda de la lascivia Y ensarta la flecha Ensarta la flecha ahora Así A 69 grados Ya está Dispárala Ya salió la saeta Ya vuela Por los aires Y ahora Y ahora Se ensarta en el monte De Venus virginal Todas son doncellas En la fuente De la juventud Todas me sonríen coquetas Y me gritan ¡Allí está el sátiro! ¡Corran! ¡El sátiro! ¡El sátiro! ¡El sátiro! La flecha ya cruza Por los aires De lascivia Doncella Cuando sientas La lujuria respirar Cuando tengas Un sueño tan pesado Como el plomo Cuando te hayas Entregado al amor De tus sueños Me verás a mí Sí A mí Al viejo De mirada Liridenosa Sí Yo soy el sátiro Que te viola Entre pesadillas Y tías Jamier De placer Yo soy el viejo Asqueroso Que te revuelca Con lascivia El que odia Reconocer Tu amante Entre sueños Sí Ese pervertido Soy yo El viejo sátiro Al cual no puede Engañar la doncella Resiste El paso del tiempo Yo no soy la realidad Soy un sueño La pesadilla De medianoche No es amor Es lujuria Yo soy ese amante Arcaico Yo el viejo sátiro Yo soy la bestia Que violó en sueños A Lucrecia En su tienda El que violó en sueños A Inesa Yo soy el que violó en sueños A Luchefarul Allá en los cárpatos Sí Yo soy el viejo De las pesadillas Que viola Las doncellas A la mujer Virgen Mientras duermen Resiste Resiste Lloviendo en aquel bosque Sí En aquel bosque Que era custodiado Por dos espadas De fuego Entonces yo me plantea Su puerta Y las espadas Se abrieron Paso Hacia un sendero Por la curva Me encontré Entre los ríos De Babilonia Cansado Me senté Por la ribera Agotado Por el cansancio Caí en un profundo sueño Hasta que una voz De doncella Me despertó El sátiro El sátiro El sátiro El sátiro El sátiro Todas gritaban Yo en el bosque De las vírgenes Todas esas doncellas Eran vírgenes Allí estaba Inés Claudia Valentina Miriam Ángela Elisa Julieta Ana María Carmen Carmen Rocío Blanca Y Elena Todas ellas Eran vírgenes Bañadas en sus mejillas Primaverales Con el rocío De la mañana Todas ellas Jugueteaban Chapoteando En la fuente De la juventud Todas me sonreían Coquetas Y me gritaban Allí está el sátiro Allí está el sátiro Corran Corran El sátiro El sátiro Entonces Apareció En aquel sueño De juventud La mujer más hermosa Ella respondía Al apodo De curva Los árboles Acariciaban A la fuente Con sus ramas Y entonces Aparecieron Las ninfas Y me dijeron Juega con nosotras A los juegos De la lujuria Como aquellos Del de cerro De oro Allá en el desierto Del Sinaí Anda viejo sátiro Juega con nosotros Juega con nosotros A los juegos De la lascivia Y bésame en la boca Nosotras Te exprimiremos Todos esos jugos salados Que tienes Viejo sátiro Las ninfas Eran hermosas Y bailaban Sensualmente Para mí Una de ellas Me besó Ella me besó Aquí En la oreja Puntiaguda Y la otra Por el cuello Y otra más Se me trepó Encima Con sus Ondulantes Caderas Me provocaba Ella me dijo Yo soy lascivia Y tú eres el viejo sátiro Quien entró El bosque Cierra tus ojos Y siente mis labios Entre los placeres De nosotras Y cerré los ojos Y sentí Las caricias De las ninfas De los bosques Y en un parpadeo Volté a la fuente De la juventud Por donde se bañaban Las vírgenes Habían oído De mí Aún Escuchaba Sus lejanos Gritos Diciendo El sátiro El sátiro El sátiro El sátiro El sátiro El sátiro Fue quien entró Al bosque Cierra tus ojos Y siente mis labios Entre los placeres De nosotras Entonces Escuché unos Gritos Lejanos Diciendo El sátiro Una ninfa Me dijo Olvida a la mujer Y terminará Despreciándote Como lo hacen ellas Sentía sus caricias De las ninfas Y por curiosidad Volté a la fuente De la juventud Ya se habían perdido Ya se habían perdido En el bosque Aquellas vírgenes Más una se quedó para mí Yo solté a las ninfas Las cuales me rogaban Que no fuera con la mujer virgen No hice caso de la lujuria Ni de la lascivia Porque buscaba Porque buscaba el amor Carnal De una mujer Allí Por la curva De la fuente De la juventud Estaba bailando Una doncella De mirada Recatada En medio De dos jardines Entonces ella me dijo No me ha tocado Hombre ni demonio Al verla Doblé mi rodilla E hincado Le besé la mano Más ella me rechazó Y jalándome Me besó en la boca Yo escuché gritos Horrorizadas De las ninfas No 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 la beses No la beses La doncella Me besó en la boca Y las ninfas Gritaron No 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 la beses Más No la beses más Porque si la coges Por la cintura Y yacen uno Sobre la otra Serán hombre y mujer Y así morirán Porque son Polvo Polvo al polvo Y morirán Y morirán Como todos ellos Han muerto Desde el día En que probaron El fruto Prohibido En medio Del jardín Y serán Expulsados Del paraíso Por siempre Jamás Por culpa De la vieja Serpiente De la vieja De la vieja Que te